Se escapó, Maximum Security, el pupilo de Jason Servi con el Panameño Luis Álvarez y mantiene su invicto. Wiener que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Wiener por dentro, que está a la raya, ganó Rauster en Santa Anita Dermi. Entran en la recta final, domina Tau Sar, pero Witt, Witt Hatch, corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño y la torre. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a la transmisión de Ipica TV. Hoy con una jornada especial, hoy sábado 9 de mayo del 2020. Tendremos 12 competencias, hay pago obligatorio en el Rainbow Six que comienza a partir de la séptima competencia. Ayer superó la barrera de los 2.100.000 dólares. Nosotros esperamos que sobrepase los 6 millones de dólares esta tarde con pago obligatorio. Es decir, los que acierten 6 van a recibir todo el pago. Se va a repartir todo el pago que se juegue y del acumulado que había desde la jornada de ayer y durante las últimas jornadas, por supuesto, que se ha ido acumulando. Muchísimas gracias por estar de nuevo con todos nosotros. Y antes de empezar, queremos dedicarle este programa a nuestra querida señora Patricia Riolfi. Está un poco aquejada de salud en casa, pero por supuesto la queremos, la amamos mucho y que se recupere pronto y, por supuesto, feliz como siempre. Vamos a ver los tickets de este servidor en la pantalla de Ipica TV. Ahí está el Early Pick Five de Alfredo Alfonso por 54 dólares. Con una doble línea en la segunda y en la tercera, 4, 8, 11 y 12. 54 dólares el ticket para Alfredo Alfonso. El ticket de Claudia Espadaro en la cuarta, el 6, es su primera base, su primera línea. El ejemplar de Sam Drift, 30 dólares el ticket para Claudia. Vamos a ver el ticket ahora del Rainbow Six, del Middle Pick Four primero. El Middle Pick Four, ahí está, en la octava, el 5 para el Caribe Palma. Louis Kingdom por 30 dólares el ticket del Caribe, 30 dólares el ticket para nuestro compañero el Caribe Palma con Louis Kingdom como base, como línea. Ahí está el Rainbow Six en la novena, el 6 para el Caribe, como una de sus bases, Aladi. Y en la undécima, el 4, iFight Dency. Son las dos bases del Caribe, un ticket por 140 dólares, por supuesto, tratando de acertar los 6. Hoy hay pago obligatorio. Veamos el ticket de Alfredo Alfonso con una base, una línea. En la octava, el 5, Louis Kingdom. 115 con 20 el ticket de Alfredo Alfonso. El ticket para Claudia Espadaro, 144 dólares. En la décima, el 6, Battle of Blanking. Es su base, su línea, 144 dólares. Y el ticket de este servidor por 180 dólares. Ayer acertamos los 6. Decidimos poner un poco más de dinero hoy porque es pago obligatorio. En la octava, el 5, Louis Kingdom como base, como línea. Y en la décima, el 6, Battle of Blanking, también como base, como línea. Es decir, esas dos bases son bases de Ipica TV. Vamos entonces a pronosticar lo que será la séptima competencia. Un Alouan por 55 mil dólares para Yeguas de 3 años de edad. La distancia, 5 furlones. Creo que es una de las carreras más parejas de la tarde. Los que tengan oportunidad de colocar varias, háganlo porque, repito, es una de las carreras más parejas. Es la primera válida, no nos queremos caer ahí. Y me voy a caer en primer término con Foolish Humor. La número 5, la de Wesley Ward con Irado Ortiz. Una igual que ya reapareció. Arribó tercera. Solamente 5 cuerpos en su última competencia. En un stage por 75 mil dólares. Trabajó bastante bien. Es uno de los mejores vayas de la competencia. Y, repito, ya reapareció. Yo pienso que está lista para llevarse la victoria. Su máxima rival, la número 10, Compensate. La pupila de Kengan, Volati con Luis Saez. Viene a arribar segundo, un cuerpo y tres cuartos. Ganándose Foolish Humor en esa competencia. Pero Foolish Humor, repito, reaparecía. Este llegó a Compensate. Era conducido por Edgar Prado. Ahora pasa las manos de Luis Saez. Trabajó cuatro furones en 50. Lleva un buen puesto de partida. Para mí va a estar decidiendo con la número 5. Y buscando una posible sorpresa, la número 9, Envay. La de Brent Colbrook con Amisal Jaramillo. Tercera, un cuerpo en su última presentación. En un lote parecido a este. Reapareciendo. Lo hizo bastante bien. Lo hace bien en la grama. Una igual que va a estar metida en los metros finales en la pelea. Así que 5, 10 y 9 en la séptima competencia. Pasamos a la octava. Comienza el late pick fight. Y vamos a ver el ticket de este servidor por 75 dólares. Con las mismas dos bases. En la octava, Louis Kingdom. Y en la décima competencia, el 6. El Ejempire Barlow Flanging como bases como líneas. De este late pick fight por 75 dólares. Pasamos entonces a la octava, como lo decía. Claiming de 16.000 dólares para caballos de tres y más años de edad. Distancia 1.200 metros en tierra. Hay un retirado en esta competencia. Se trata del número 8. Por esta razón vamos a dar al línea el 5. Nosotros teníamos esa doble línea. Al retirar el 8 queda todo a disposición del ejemplar Louis Kingdom. Que viene de arribar séptimo a cinco cuerpos en la grama. Regresa a la tierra donde tiene de 2-1. En esta distancia de 1-1. Es el mejor vellero de la competencia. Posee velocidad. Trabajó cinco furlones en un minuto exacto. Cuatro quintos. Larry Rivelli e Irá Dortiz tienen excelente junta. Realmente tiene todo para ganar. Baja de lote de 30.000 a 16.000. Posee velocidad. Y ante este lote yo creo que será muy difícil que lo derroten. De fija y de línea. Para mí no puede perder este caballo Louis Kingdom. Y también es la base de Alfredo Alfonso en su ticket para la jornada de hoy. Pasamos a la novena competencia de la tarde. Es la carrera central de hoy. La Sunshine River State por 75.000 dólares. Comienza el late pick four. Y vamos a ver el ticket de nuestro invitado de hoy, Ariel Gómez. Ahí está por 30 dólares el ticket de Ariel Gómez. Ahí está su Twitter. Arroba vamos a la IP. Con un invitado súper especial de Chile que tenemos en la tarde de hoy. Ahí está su ticket y vamos a escuchar a Ariel con sus comentarios sobre este late pick four. Adelante, Ariel. Buenas tardes. ¿Cómo están amigos de Hípica Televisión? Les saludo desde Santiago de Chile. Ariel Gómez, periodista y pronosticador de Vamos a la Hípica. Felicitaciones a ustedes porque lo único que tiene hoy por hoy Chile es el simulcasting desde Miami. Principalmente debido a la suspensión del turf nacional por el COVID-19. Abrimos el late pick four de hoy en Corson Park. Y la novena competencia es el Sunshine Forever Stakes por 75.000 dólares. Donde me gusta el número 9, Social Paranoia. Un cuatro años de muy buena campaña. Ganador de 837.000 dólares. Es ganador de stakes. Segundo en grupo 1. Reapareció ganando en su última. Y la contra el 11, Admission Office. Vuelve Joel Rosario. Sí, lo conoce. Es un caballo que si bien no ha ganado clásico, ha estado cerca. 9-11 entonces en la primera etapa. Y la segunda me gusta el 11, Shooting the Breeze. Sigo con Joel Rosario. Un caballo capaz de más a mi entender. Si bien ha ganado solo una competencia, tiene Rose en stakes. La alternativa del 6, Battle of Blaine. Deberá ser el favorito de respetable. Tiene dos primeros y un segundo en sus tres últimas salidas. Y también agregar al 11, al número 1. Digo, Counter Offer. Bajan las exigencias 11, 6 y 1. Tercera etapa. Me gusta el número 3. Chappie Chouin. Un caballo que juzgará tanta impresión en su salida de perdedor el año pasado. Incluso llegó a correr un grupo 1 donde era muy cotizado. Bajan las exigencias. Reaparece. Tiene grandes cotejos. Baja los 6 furlones. El número 3, Chappie Chouin. Para mí, el ganador. Si lo deja el 4, I feel Danse. Debutó ganando muy buena forma. Luego fue cuarto. Y en la última etapa, que es un claim. Una carrera muy abierta, obviamente difícil. Caballos fogueados que se conocen. Me gusta el 3, Pepe the Hunter. Vuelve al nuevo corral. Ganó por 4 cuerpos a comienzos de abril. El 9, Dexter Roll. Con el descargo del aprendiz chileno Mario Fuentes. De muy buen rendimiento este año. El 10, Starship Apolo. Caballo fogueado. Ganador de 14 competencias. Sumar el 2, Trapper. Soy. Y el 1, Derrobert. Esas son mis alternativas. Suerte. Saludos para ustedes. YPICA Televisión. Un gran abrazo. Desde Santiago de Chile. Vamos. A la YPICA. Muchas gracias, Ariel, por ese saludo. Y por supuesto, un honor para nosotros tenerte aquí en YPICA TV desde Chile. Y ahí tenían la explicación del Pick 4, del Late Pick 4. Las últimas cuatro competencias para Ariel Gómez. Súper invitado en la jornada de hoy. Vamos a pronosticar nosotros lo que será la novena competencia. Es la Sunshine River State por 75 mil dólares. La distancia una milla y 16. Aquí corre una de las bases del Caribe Palma. Se trata de Halady. El número 6. Es nuestra primera marca. El pupilo de Top Pleasure con Luis A. Es un caballo que lo hizo muy bien en su última. Ganando por tres cuerpos. Lo dejaron correr adelante toda la competencia. Se creció en parciales 23-3. 46-1. Un minuto, ocho segundos, cuatro quintos. Realmente voló y corrió para abajo para completar 1-32-3. 92-3 para la milla. Se dice rápido, pero realmente es un tiempo prohibitivo. Marcó 102 de Bayer. Lo hace bien en la distancia. De 2-2 en la pista de Ghost Reimpar. Tiene velocidad. Creo que tiene todo para ganar, pero esa parte donde dije tiene velocidad pudiera perjudicarlo un poco en esta oportunidad porque hay mucha velocidad en las primeras de cambio y esto pudiera aprovecharlo. El ejemplar número 11, Admission Office. El pupilo de Brian Lynch con Joel Rosario. Un caballo que lo ha hecho muy bien. Viene corriendo en sus últimas seis presentaciones carreras de grado. En su penúltima, en la Pegasus World Tour Invitational, arriba octavo de Zulu Alpha. En su última, se midió con Zulu Alpha. Y arribó solamente un cuerpo de este ejemplar. En la Magdi Armida, este grado 2. Ha trabajado excelente. Le da un descanso realmente efectivo. Y creo que va a venir volando en los metros finales. Y sabemos cómo Joel Rosario le rinden los caballos que vienen de atrás y sobre todo en los stays. En tercer término, el 9 es Social Paranoia. El pupilo de Top Plecher. Viene de ganar un grado 3 en su última presentación. También en atropellada. Sube 4 libras. Es un caballo que va a correr detrás de la velocidad. Allí cuarto, quinto. Y seguramente estará metido en los papeles. Así que 6, 11, 9 en esta novena competencia. Nosotros vamos a un corte comercial. Y ya venimos con mucho más a través de Ipica TV. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group. Especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Regresamos, amigos hípicos, para lo que será entonces la décima competencia de esta tarde. Es un auctioneal claiming por 25 mil dólares para caballos de 4 y más años, una milla en grama. Aquí corre la base de Ipica TV, pero primero vamos a escuchar a Claudia Espadaro, a ver qué le gusta en esta competencia. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Pedro. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de la transmisión de Ipica TV. Como tú lo dices, acá corre el vespet de Ipica TV. Creo que el número 6, Barlow Bohemian, será lo más fijo de hoy en la programación de Go Swim Bar. Está bastante complicada, hay muchísimas carreras parejas y de muchísima calidad. Como pueden ver en la competencia, su última, me parece que ocurrió una competencia espectacular, llegando segundo a solo un cuerpo. Lo hizo con la monta de Luis Sáenz, la lucha a Clemming por 35 mil dólares. Baja ahora uno a 25 mil. Es el estado de Mike Emaker con la conducción ahora del imparable. Irat Ortiz es un hijo de Warfront, un ejemplar muy efectivo, siempre está ahí, siempre está decidiendo, siempre está dando peleas. Su último trabajo fueron dos bullet workouts en su último cuatro pulgones en 47. Voló siendo el trabajo, siendo el mejor trabajo de 37 ejemplares que trabajaron ese día la distancia. Por otro lado, algo que yo tomo muchísimo en cuenta es la distancia y la superficie. De siete participaciones en la distancia, tiene dos primeros y dos segundos lugares, más del 50% de efectividad. Y como pueden ver, de siete, cinco cuando corre en la grama de Go Swim Bar. Así que yo lo considero un ejemplar sumamente efectivo. Me parece que el lote que sale al paso es bastante cómodo para él. Es el mejor bayer de la competencia. Así que el número seis para los Behemian será para mí lo más fijo de hoy en la jornada sabatina de Go Swim Bar. Ahí está entonces el best bet de Claudia Espadaro. Como lo vemos allí en pantalla, es el que viene en punta. Battle of Flanging, el pupilo de Michael Mayke con Irado Ortiz, que en las primeras de cambio, como lo veían, tenía bastante pelea. Pasaron en 23-4, 47-1. El caballo trató de disparar allí en los últimos 400 metros. Cuando entró en la recta final, parecía el ganador. Ahí lo ven. Muchísimas gracias a nuestro querido director. Ahí parecía el ganador, pero venía volando en los metros finales el ejemplar Convention Trade, que realmente lo liquidó en los últimos 50 metros. Pero vean allí, se despega el número 10 y el 8, y el 8 al final lo liquida en los metros finales. En esta oportunidad no corre este ejemplar Convention Trade. Creo que el lote, como lo decía Claudia, era un poco más superior al que va a enfrentar esta tarde. También Barajos Blenheim es un caballo versátil. Corre de menos a más, puede correr en punta. Irado Ortiz lo monta y lo repite. Porque Irado Ortiz lo conoce, lo corrió hace unas siete presentaciones, y lo llevó a la victoria. Caballo que trabajó cuatro forones en 47-1. Y lo vital de este caballo es que ya reapareció. Él reaparecía en esa competencia, que fue muy exigente. Y ahora, a la segunda salida de la reaparecida, su entrenador Michael Maker tiene 18% de efectividad. Tiene de 14-5 en la grama. Tiene de 7-2 en la distancia. De 7-3 en la pista de Ghost Reim Park. Y repito, creo que el lote no lo va a parar. De fija y de línea. Para mí lo más fijo de la jornada, Barajos Blenheim, acompañando a Claudia Espadaro, es la base, entonces, de Ípica TV. Pasamos a la undécima competencia de hoy. Es un optional claiming por 16.000 dólares para caballos de cuatro y más años. La distancia 1.200 metros en tierra. Una carrera que yo veo un poco complicada. Al Caribe le gusta en línea el número 4, Isle Fight Dancing. Un caballo que debe ser el lógico a ganarse. Él debutó en gran forma, en un tiempo de 1.10.13. Para los seis furlones, ganando por dos cuerpos y medio. Se esperaba algo muy bueno de él. Lo subieron del otro y era el gran favorito ese día. Y el caballo salió a pelear la punta en 22.3.44.4. Y el caballo se cansó. Arribó cuarto, a dos cuerpos y un cuarto. Tom Plecher lo lleva ahora a un optional claiming para caballos nacidos y criados en la Florida. Es decir, un lote muy inferior al que enfrentó en su última oportunidad. Trabajó excelente y repite la monta de Luis Saez. Y son apenas 1.200 metros. Baja 200 metros y creo que con esto debería ayudarlo. Sin embargo, lo voy a acompañar con Armer C. Desboy, el pupilo de Georgina Baster con Emisela Jaramillo. Esta junta está realmente encendida. Ayer volvieron a ganar con Arramping Ending. Caballo que va a salir allí marcando los parciales o muy cerca de la punta. Sabemos las mañas de Miser Jaramillo cuando tiene este tipo de ejemplares que poseen velocidad. Así que no lo vamos a dejar afuera. Y en tercer término, Kryonit. El número 8, el pupilo o Kryogenit. Quise decir, el de Michael Maker con Chris Landeros. Un caballo que tiene mucho tiempo corriendo en la grama, pero cada vez que corre tierra lo hace bien. Tiene dos carreras, un primero y un tercer lugar. Él pudiera acomodarse en las primeras de cambio en los puestos secundarios. Y si se presenta una pelea fuerte entre el 4 y el 5, el que va a caer abajo y los pudiera liquidar es Kryogenit. Así que 4, 5, 8 en la undécima. Pasamos a la duodécima competencia. Es un starter por 10 mil dólares. Una de las carreras más complicadas de la tarde. Es la última carrera, por supuesto, siempre lo hacen así. Trapezó y el número 2 como primera marca. Un caballo que jugaba como el gran favorito en su última competencia. Arribó tercera, solamente dos cuerpos y medio en este mismo lote. Creo que se quedó un poco atrás en aquella oportunidad. Edgar Salles debería correr un poco más montado a este caballo. Es un lote algo discreto por esta razón. Y son caballos lesionados. Tiene 8, 9, 5 años, 10 años. Y son caballos bastante lesionados. Yo creo que debería correr un poco más cerca para atropellar o aprovechar esa atropellada corta que tiene este caballo para liquidarlo en los metros finales. En segundo término de Queen Jules, el de Mónica Madgui con Irad Ortiz. Un caballo que cuando corre tierra lo hace bastante bien. Dos carreras, un primero y un segundo lugar. Igualmente en esta distancia posee velocidad. Monta en Irad, indescartable en esta competencia. Y en tercer término de este row, el número 9 que con el descargo del jinete Mario Fuentes. Aunque hay que estar atentos, no sabemos si hay un cambio de monta. Ayer no montó Mario Fuentes. Vamos a ver si hoy lo va a hacer. Hasta el momento iba a correrlo. Cayo que también va a correr detrás de la velocidad. Y repito, con ese descargo de 7 libras va a estar metido entre la pizarra. 12, 6 y 9 en la duodécima competencia. Vamos a ver de nuevo los tickets en la pantalla de Ipica TV. Ahí está el Early Pick 5 de Alfredo Alfonso. 54 dólares para Alfredo. Unas dos dobles líneas en la segunda y en la tercera. 4 y 8 y 11 y 12 respectivamente. El Early Pick 4 para Claudia Espadaro en la cuarta, el 6. Su base, su línea Sun Brief por 30 dólares. El ticket de Claudia, veamos el Rainbow Six, el Middle Pick 4, quise decir. En la octava, el 5, Luis Kingdom. Como base, como línea para el Caribe Palma, por 30 dólares su ticket. Veamos el Rainbow Six, ahora sí, del Caribe. En la novena, el 6. Y en la undécima, el 4, sus bases, su línea. 140 dólares, Halladay y Eiffel Densi, 140 dólares el ticket de Alfredo Alfonso. En la octava, el 5, su base, su línea, Luis Kingdom. 115 con 20. El ticket para Claudia Espadaro por 144 dólares para los Blenheim. Por 144 dólares el ticket para Claudia Espadaro. En la décima, el 6, su base, su línea. El ticket de este servidor por 180 dólares. En la octava, el 5, Luis Kingdom, base de Ipica TV. Y en la décima, el 6, Baralos Blenheim, base de Ipica TV. El Early Pick 5 de este servidor con las dos bases, dos líneas que acabamos de decir. La octava, el 5, décima, el 6, por 75 dólares. Y el Early Pick 4 de nuestro invitado especial, Ariel Gómez, desde Chile. Por 30 dólares, sin bases, sin línea. Tiene dos dobles líneas, en la novena y en la undécima competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este show de pronóstico de hoy sábado. Hay pago obligatorio, amigos. A partir de la séptima competencia va a sobrepasar los 5 millones de dólares. Nosotros esperamos que llegue a los 10. Ojalá sea así. Así que no se aparten de la sintonía. Pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube o a través de ghostreampart.com. Buscan el livestream o a través de expressviz.com. También pueden buscar allí la sección de español y podrán ver, por supuesto, la transmisión de Ipica TV. No se aparten de la sintonía. Ya viene Alfredo Alfonso del Caribe Palma para pronosticar la primera competencia a través de Ipica TV.